Por completarte me rompí en pedazos Te felicito que viene tu vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que viene tu vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que viene tu vas, de eso no me cabe duda Esa filo se está barata, no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes